Punto por Punto ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto que nos acompañen en una emisión más de Punto por Punto. Los dejo con el resumen informativo. Comenzamos. Sentencian a 20 años de cárcel a Karen Marisol N., que envenenó a su marido con insecticida. Discutió con su esposo, le preparó el cóctel mortal y lo arrojó a un pozo. Exige colectivo buscar restos de desaparecidos en ejido de Moyotepec, en Ayala, tras hallazgo de cadáver. Desde el punto de vista de la óptica de las víctimas, hizo falta más búsqueda, que se le hiciera más búsqueda por parte de la autoridad. Sin embargo, ese es el debate que tenemos con la fiscalía. Concluyó reubicación de cadáveres para reiniciar búsqueda en fosa clandestina de Jojutla. Decirte que han sido tres días de arduo trabajo para la gente que ha estado aquí, de la Comisión Nacional de Búsqueda, las personas que han sacado los cuerpos, los de la funeraria, los albañiles que han hecho las cosas. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Punto por Punto TV y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para más información. Vacunación masiva en 15 municipios arrancará el lunes para evitar caos como el de Cuernavaca. El día de hoy tenemos aquí en la Delegación de Bienestar el punto abierto para la vacunación de personas que hayan quedado sin su aplicación en los días anteriores. Estamos aplicando, tenemos hoy 800 vacunas para aplicar a rezagados solo de Cuernavaca. Más de 4.000 hectáreas resultaron siniestradas durante temporada de incendios forestales. 137 eventos que se han registrado al momento aquí en la entidad, que han afectado poco más de 4.400 hectáreas ya afectadas en el territorio. Sin embargo, único en todas estas lluvias que ya bien nos han venido a favorecer. Hostiga el gobierno de Antonio Villalobos a dueños de bares. Nos ponen todas las tabas, la burocracia nos quita mucho tiempo, es lo que no entiendo por qué, porque nosotros lo que estamos haciendo es crear fuentes de trabajo. Urge protección civil a ayuntamientos a limpiar cauces para evitar inundaciones. Hacer las medidas preventivas como son desasolves, mejoramiento de cauces, de todos los cuerpos de agua, limpieza, desasolves, deshierves, muchas veces queda material vegetal de árboles que van cayendo. Hay que limpiar todo eso para evitar que esto sea arrastrado cuando venga una creciente hacia puntos en los que ya son muy estrechos y nos genere zonas de inundación. Se queja la comunidad lésbico-gay de que solo los usaron como candidatos de relleno. Hoy los partidos políticos o los candidatos hicieron nada más un relleno a sus planillas por cuestión de cubrir una cuota hacia lo que se indicó el INPEPAC. Se opone la iglesia a la creación de espacios para consumo de marihuana. Hay que estudiar todavía esas situaciones, por supuesto, y hacer esa petición formal para que se realice. Más allá de si estamos descontentos o no estamos descontentos o quién no está, se tiene que revisar en el sentido legal si eso es posible. Esto ha sido todo por el día de hoy, muchas gracias por su atención. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Andrea Sotelo, hasta la próxima.